Las nuevas tecnologías han influido en la forma de hacer política. La prueba auténtica fue la de Hillary Clinton, quien está tan digitalizada que lanzó y retiró su candidatura a través de su sitio web. Veamos algunas herramientas útiles para promover las campañas políticas y apoyarnos de todas las herramientas tecnológicas. Redes sociales. Es recomendable crear un microsite de la campaña 2.0. Más que tener un sitio web, se trata de contar con un pequeño espacio donde los cibernautas puedan consultar el perfil del candidato y la propuesta clave de la campaña. ¿Debo crear un perfil, una página o un grupo en Facebook? Las principales diferencias entre los perfiles de usuario de Facebook y las páginas es que los perfiles te ayudan a proteger tu propia intimidad como usuario, mientras que las páginas te ayudan a aumentar el máximo de publicidad de tu negocio. Veamos en detalle estas características. Primero, las páginas en Facebook son visibles a todo el mundo. Aún la gente que no esté logueada en Facebook puede ver el contenido de las páginas, mientras que si cuenta solo con un perfil, solo podrá ser visto por las personas autorizadas o por los amigos. Las páginas en Facebook pueden tener un número ilimitado de fans, mientras que en el caso de los perfiles personales, solo se permiten 5.000 contactos. Los interesados pueden unirse a tu página en Facebook sin requerir de tu confirmación. En el caso de los perfiles, todos los requerimientos deben ser previamente aprobados. Pueden mandar actualizaciones de contenido a todos tus fanáticos, mientras que en los perfiles de usuarios solo se pueden mandar mensajes de pocos destinatarios por vez. En conclusión, los perfiles de usuario de Facebook son ideales para relacionarte solo con amigos, familiares o colegas. Todas sus situaciones en donde la privacidad es muy importante. Los grupos en Facebook son muy buenos para organizarte en lo personal y para la interacción de menor escala en entorno a una causa. Mientras que las páginas en Facebook son mejores para las marcas, empresas, bandas de música, películas o famosos que quieran interactuar con sus fanáticos o clientes sin tener que conectarse a una cuenta personal. Las páginas pueden exceder el tope de los 5.000 amigos o fanáticos y son ideales para los que desean más visibilidad para su contenido en internet. Recordemos algo, las páginas bien utilizadas son una herramienta de marketing viral que además potencia la visibilidad en los motores de búsqueda. Cuenta en Twitter. Esto será el espacio perfecto para compartir tus pensamientos día a día con los seguidores. Para no parecer oportunista, es recomendable evitar comentarios frecuentes sobre temas coyunturales, pues eso te hace ver como politiquero y no como un buen candidato. En Twitter es interesante ver las personas que el candidato sigue. Allí se empieza a dilucidar cuál va a ser su perfil político. Crea un canal en YouTube. Si durante la campaña haces jornadas de capacitación o reuniones que podrían ser interesantes para los cibernautas, pues YouTube es el canal perfecto. No excedas el tiempo de los videos ni aburras al espectador con notas planas. Recuerda que las animaciones le generan un dinamismo que es una ficha clave. Crea una cuenta en Flickr. Los registros fotográficos son una excelente herramienta para promover cualquier campaña política. En Flickr vamos a crear álbumes y podremos compartirlos a través de las redes sociales como Facebook. Veamos ahora otras herramientas claves. Pero antes recordemos que todo esto no lo hacemos solos. Hay grupos de apoyo muy capacitados para asesorar a un candidato 2.0. Pues en la actualidad contamos con profesionales altamente capacitados en herramientas tecnológicas como los comunicadores sociales o los publicistas. Veamos ahora los mails masivos. Aunque siguen siendo una herramienta útil, no debemos pasar del buen uso al abuso. Una de las cosas que más molesta a un cibernauta es que su bandeja de entrada se encuentre al tope de correos basura. Para que no suceda esto, debemos tener en cuenta estos tres aspectos claves. El asunto del mail masivo debe ser atractivo. Esto será el gancho para leer el contenido siguiente. 2. No envíes correos si no hay nada nuevo que contar. 3. Envía los correos dos veces por semana a diferentes personas cada vez. Procura que lleguen a los destinos en horas libres de ocupaciones. Por ejemplo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde o de 5 a 6 de la tarde. Pues se supone que a esa hora la bandeja de entrada de los ejecutivos, empleados y estudiantes ya se encuentra libre, lista para recibir tu correo. 4. Publicidad online. En valores es diferente el presupuesto destinado para publicidad en internet que va para la televisión, prensa o radio. Entonces aprovechemos esta entre comillas cierta economía para tener un anuncio o nuestro eslogan en portales como Google. Si quieres hacer uso de esta herramienta, Google te ofrece Google AdWords. 5. Cibervoluntarios. Todo el que te siga debe promover tu campaña en cualquier espacio virtual o real. Recuerda la teoría de los 6 grados de separación. Es una teoría que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 5 intermediarios. Conectando a ambas personas con solo 6 enlaces o con lo que conocemos comúnmente como El Mundo es un Pañuelo. This is the Underground. Underground. Do you remember the first time you checked the house? This is the Underground. Hay Chapter B. Hey! Ped哪裡. La primera vez La primera vez